Buenos días a todos otra vez. Muchas gracias por venir a la presentación. Hoy tenemos a Doppi y tenemos a Gerard Berger. Ambos jugadores han llegado en momentos distintos de la temporada al equipo. Doppi fue no de las primeras incorporaciones, pero sí que vino hace ya casi un mes y medio. A Gerard lo tenemos desde ayer y, bueno, lo que siempre os digo, Doppi siempre ha sido una fijación mía. Siempre ha sido un futbolista que creo que puede aportar mucho tanto en la faceta goleadora como en la faceta del trabajo, que es un perfil que siempre es muy útil en un equipo de fútbol. Y Gerard se cerró ayer la operación, último día de mercado. También llevaba tiempo queriendo contar con sus servicios. Es un jugador muy talentoso, tiene la virtud de que todavía es sub-23 y creo que pese a eso no viene a rellenar huecos, sino viene a aportar mucho. Un jugador con mucha calidad y que creo que nos va a dar mucho tanto ahora como en el futuro. Así que nada, va a continuar Doppi hablando, así que podéis realizar las preguntas que queráis. Buenos días, lo primero a todos. Nada, muy contento. La verdad que me han acogido muy bien aquí. Y como en el sur, siempre he dicho que en ningún sitio. El campo lo conoces y se te va bien, ¿eh? Bueno, aquí jugué el año pasado. Sí que es cierto que igual el césped no es lo mejor que tiene, pero bueno, nos tendremos que moldar a él. Me refiero que marcaste incluso el gol de la alineación de esta menada. Sí, en la Copa Confederaciones. ¿Y los compañeros qué tal? Muy bien. ¿En un grupo? Tengo un muy buen grupo, alguno ya lo conocía. Hay dos que son de Bilbao que ya los conocía y me han acogido muy bien y me siento muy a gusto. Tenía un tipo de delantero diferente a los normales, que hay muy batallado por arriba, ¿no? Quizás lo que más me caracteriza es la lucha, la guerra y la fuerza. Luego ya los goles, pues yo creo que vienen solos. Sí, yo creo que sí, pero yo creo que este año lo que nos va a perjudicar un poco a todos los clubes, yo creo que es que no haya afición, que no te empujen, pero bueno, tendremos que amoldarnos a eso. Sí, bueno, buenos días, gracias por venir. Se dio todo un poco rápido. Un poco rápido, a último día de mercado hablando con el recre, pues al final se pudo dar la salida y creo que el mejor sitio, o de los mejores sitios que podía estar era aquí, que es un buen proyecto, un sitio en el que confían en mí y en el que sobre todo creo que puedo crecer como futbolista. ¿Cómo se define Gerardo como futbolista? ¿El balón cómo te gusta? ¿No te gusta? ¿No es la posición? ¿Estás más cómodo? Bueno, me defino un jugador que al final está cómodo tocando mucho el balón, participando en el juego y sobre todo, pues bueno, puedo jugar en la posición de media punta, incluso medio centro, puedo caer a banda. Intento adaptarme siempre a lo que quiere el entrenador, que al final es lo principal y a partir de ahí, pues intentar sacar mis virtudes. Acabas de llegar. ¿Cuál ha sido la primera sensación del entrenador? Bueno, para mí, para mi gusto ha sido buena. Creo que hay un buen grupo por lo poco que he podido ver. Un grupo que, bueno, por lo que he visto en el vestuario, hay mucha calidad humana y, bueno, luego en el campo, la verdad que el nivel que he visto ha sido muy bueno. Un grupo muy competitivo y que, bueno, jugador por jugador me han parecido muy buenos jugadores y estoy seguro que será un buen año. ¿Feliz de ir con el recreativo? ¿Cómo lo voy a estar? ¿Cómo para ganar? Bueno, al final yo, este era mi último año de contrato y creo que la apuesta, en este caso del San Fernando, para mi futuro y para mi proyección era mejor y he intentado decir siempre lo que sea mejor para mí, para poder seguir creciendo y seguir teniendo oportunidades.